Estamos contentos de estar esta noche aquí con ustedes Esperamos que la pasen bien, gracias por venir Giovanni Polango, sumamos swing Esta noche estamos compartiendo la tarima con el prodigio Amigo mío, buen intérprete, que se sienta El aplauso para el prodigio, señores ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo bien aquí? Ah, porque si no lo hizo bien, está feo conmigo aquí Mi hermano A gozar y bailar Ay, la vida Ay, la vida Me consuela con llorar Y a las mujeres les pido Y ellas no me quieren dar Y a las mujeres les pido Y ellas no me quieren dar Y ellas no me quieren dar Y ellas no me quieren dar Que tenga mi negra, ahí llega el ciudadano Que tenga mi negra, ahí así no se salva En la pantalera, ahí así no se salva En la pantalera, ahí te llamó el cabrero Ahí así no se salva Y el que es verano, está pa' mi gustado Y el que es verano, está pa' mi gustado Ahí un perecho en agua, ahí te ha tocado Ahí un perecho en agua, ahí te ha tocado Ahí te ha tocado, ahí te ha tocado Un perecho en agua, ahí lo tienes muchachos Vamos, oh Messi Sí, 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 sí Uy, yo Yuli La familia Pérez Humberto Pero ahí Rayana Yuli O Salomoni Hombre que sabe de bebida Bueno, máximo El ya que es mi negra Me deja de llamar El ya que es mi negra Me deja de llamar Ahí está la paloma Deja de volar Ahí está la paloma Deja de volar Hay que dejar de volar Hasta la paloma ¡Ay, Dios mío! ¡De volar! ¡Uah! Es mejor La gente de rabo, eh ¡Vamos ya, muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos compartiendo esta noche este escenario junto a quien considero un hermano, el mambólogo Giovanni Polanco, por aquí están parte de su banda, Ambiorito, mi amigo Manolo, y el Tamború también están con nosotros disfrutándosela. Me dijeron, toca prodigio que tú estés en tu casa, coño. ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, buenas noches. Aquí terminamos con el tenado. Y espero que nos siga el mapólogo, mi hermano polaco. ¡Gracias! ¡Gracias!